¡Suscríbete al canal! 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 los dos brazos cruzados y ahora 5, 7 hago cuello del chico por detrás 5, 7 y luego hago medirle que no en tiempo 1 1, 3, 5, 6, 7 y tenemos una hermosa figura con Coquita y con su peluche queque bueno chicas para ustedes mucho movimiento de cintura, cadera brazos, estilo y cadencia sería 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 fantástico entonces lo vamos a hacer los dos juntos con la música prueben esto yo nunca renunciaré a conquistarte mi corazón me dice que debo tenerte que me quise puse mis ojos en ti y sé que será diferente esta vez y que mi búsqueda acabó finalmente no sé si me enamoré no sé si me enamoré o estoy de mente solo sé que en blanco quedé solo con verte y ahora que te vi otra vez sin pensar no te diré que por ti soy todo loco impaciente y tú me enredaste y de qué manera obsesionado con usted sin quegas y lo malo de todo es que yo quisiera vivir en tu red la vida entera sentíme fija y notizado quedé con la perfección de tu cuerpo a mí luego te hablé cuando tu voz escuché dije ya es tarde no hay remedio o que eras tú lo que buscaba y al fin lo encontré y es que tienes todo lo que me gusta en una mujer cara linda cuerpo hermoso voz de ángel caída del cielo ojitos maravillosos los miro y en ellos me pierdo no sé decir si esto es amor pero no creo que sea obsesión solo sé que esto no se siente nada mal Ay, 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 tú me enredaste y de qué manera, obsesionado con usted, sin que llegas, y lo malo de todo es, y yo quisiera, vivir en tu red la vida entera. Tú me enredaste y de qué manera, obsesionado con usted, sin que llegas, y lo malo de todo es, y yo quisiera, vivir en tu red la vida entera. Dice, el amor a primera vista, dicen que no existe, y si esto no es un hechizo, entonces que me hiciste, que no puedo dejar de pensar en ti, ni por un momento. Ya has logrado tocar adentro de mis sentimientos, y ahora mátame, mátame con tus besos, porque en tu cuerpo yo quiero vivir preso. Mátame, mátame con tus besos, porque en tu cuerpo yo quiero vivir preso. Mátame, mátame con tus besos, porque en tu cuerpo yo quiero vivir preso. Mátame, mátame con tus besos, porque en tu cuerpo yo quiero vivir preso. Tú me enredaste y de qué manera, obsesionado con usted, sin que llegas, y lo malo de todo es, y yo quisiera, vivir en tu red la vida entera. Ok, bueno chicos, espero que les haya gustado esta pequeña salsita que le he traído a tiempo, a contratiempo. Y con una hermosa figura. Y así, estamos cerrando nuestra clase de hoy, con el peluche, queque, y mi estilo, cuquita.